Vemos esta segunda parte al estudio de la idolatría. El estudio de la idolatría no solamente debe tener en cuenta la historia de la idolatría, es decir, los tropiezos constantes del hombre a lo largo de la historia de la religión, sino las posibilidades siempre nuevas de idolatrías que aparecen. Para empezar y para ambientar, voy a leer unas pocas líneas de este libro de Eric Fromm, el psicoanálisis de la sociedad contemporánea, que ya aconsejé otra vez que se leyera porque es maravilloso, donde dice lo siguiente. Al hablar del papel de la religión, se trata de una enfermedad de la sociedad, es un psicoanálisis donde el paciente es nuestra sociedad, no el hombre en particular. Al hablar del papel de la religión entre hombres enajenados, eso está muy bien dicho, parece una bofetada pero no lo es, para hombres enajenados hay una forma de religión, y enajenados significa alienados, es decir, idos de sí. Y los hombres idos de sí, los hombres que se van de sí, que huyen de sí, no son los hombres que huyen de sí. Huir de sí es instalarse. Esto no es fácil de entender. Si el ser del hombre es caminar, dejar de caminar es huir de sí, y dejar de caminar es instalarse. A veces se entiende, ¿no? Entonces las cosas se dicen muy rápido, a veces no se pillan al vuelo. Hombres enajenados. Luego, un hombre enajenado en este momento no es solamente un hombre que se ha ido de sí, es decir, yo que sé, que se va por el dinero en vez de dedicarse a sí mismo, o se va por las propiedades o por los placeres en vez de dedicarse a sí mismo, es un ido, ciertamente. Pero va más adentro, Fromm, y dice, el hombre ido de sí, fundamentalmente, es aquel hombre que deja de ser hombre en sustancia, como la sustancia del hombre es peregrinar. El hombre que deja de peregrinar es un enajenado, un alienado, un ido de sí. Para los hombres que se van de sí, la religión es un recurso. Parece una pofetada, ¿verdad? ¿Ustedes tienen religión? Pues, son hombres idos de sí. No, no es así, no es así. Pero ciertamente, para los hombres idos de sí, la religión es un recurso. Un recurso donde alojar el vacío de sí. Como el vacío de sí es insoportable, si uno llena el vacío de sí con ladrillos de otro, por ejemplo, cualquier cosa, yo que no soy nadie, puedo sentirme fuerte y evitar el descalabro final, llenando mi vacío de dinero, me hago millonario. Yo que no soy nadie, que soy un vago de mí mismo, puedo llenar mi vacío haciéndome política y escalando puestos en política, lo puedo hacer. Y yo que no soy nadie y soy unido de mí, un vacío de mí, puedo llenar este vacío con fórmulas religiosas, lo puedo hacer. No está diciendo, por tanto, que los creyentes sean idos de sí. Está diciendo que los idos de sí pueden llegar a ser creyentes, que es diferente. Esto es muy importante. Pero sucede que así como el hombre que es creyente no desde la huida de sí, sino desde la plenitud de sí, que esto vendrá en el cristianismo, así también uno puede ser desde la huida de sí, desde el vacío de sí, creyente. En este caso, sucede lo siguiente. El papel de la religión entre los alienados, los idos de sí, al hablar del papel de nuestro subordinado, todo depende de lo que tengamos por religión. Y es verdad. Bastaría preguntar, me gusta jugar con las buenas, estas son expresiones felices. Fromm era muy sabio, pero aquí dijo mucho más de lo que sabía. Es propio de los sabios y de los tontos coincidir. Los sabios y los tontos dicen más de lo que saben. Los que dicen lo que saben son los medianos, los que hablan mucho y esa gente dicen lo que saben, más o menos, y a veces también más, y son tontos. Todo depende de qué, a qué llamemos religión. Porque digo, ahora jugando con la palabra, ahora vamos a ver, para un hombre puesto en la tarea de sí, para un hombre que se construye, o sea, para un número dos humano que camina hacia el tres, es decir, que sobre cualquier envejecimiento crea una novedad, que es lo propio del hombre, un hombre pleno de sí, pleno no en cuanto está pleno, sino en cuanto crea plenitud, es diferente. Bueno, pues para un hombre que está puesto en su tarea, que es religión, segundo, y para un hombre desentendido de su tarea, que es religión, la palabra es la misma, pero la respuesta no. Un hombre vacío de sí puede ir a misa los domingos, va a misa los domingos, y un hombre pleno de sí puede ir a misa los domingos, va a misa los domingos, van igual a misa los dos. Es la misma la misa para los dos, de eso estamos hablando. Y eso es fundamental. Porque si no, el hombre ido de sí, hace de cualquier situación una solución, idolatría. Y el hombre que está pleno de sí, hace de cualquier situación un tránsito, cristianismo. La fecha máxima del cristianismo es la Pascua, que se dice con una palabra heblea, fase, que significa el paso del Señor. Toma, el Señor mismo está de paso. La fecha máxima del calendario cristiano se llama el tránsito. Lo saben los cristianos. Sobre todo los cristianos que están instalados. Y sobre todo aquellos cristianos que hacen de la instalación una predicación y un método de vida, que existen. Existen. Y se ponen de moda. Claro. porque como hay tanta gente ida, la gente ida va a buscar cobijo. Y cobijo lo ofrecen los que ofrecen cobijo. Los cristianos no ofrecen cobijo. Fíjense. ¿Por dónde sucede que los creyentes radicales y los idos de sí coinciden en la cabaña? La idolatría. Ambos son idolatras. Ahora pongo punto porque ahora por ahí me dispararía. Porque ahora vienen cosas increíbles. Las diremos en el cristianos. Por ese camino vienen cosas increíbles. Increíbles y además molestas. Porque cuando uno abre los ojos que procura tener limpio sobre estas cosas va viendo la cantidad de desvío, de ignorancia o de malicia que se está metiendo en ciertos sectores cristianos predicadores del pasado como solución. Cuando Cristo dijo que el que ara la tierra y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Estamos ahora mismo ante idolatrías monstruosas dentro del cristianismo y que son tanto más seductoras cuanta más hospitalidad ofrecen o seguridad. Como estamos en un mundo que se destartalado y desmantelado todos sentimos frío en la noche y buscamos cabaña. Los buenos cristianos no ofrecen cabaña no la tienen pero los malos cristianos ofrecen palacios y están llenos los palacios. Y la gente que los prueba dice ven y verás y te llevan al palacio y cuando te encuentras bien te quedas. Dice Fromm ya me iba ya había dicho no me iría si nos referimos a la religión en el sentido más amplio Fromm era un gran psiquiatra como saben pero era un judío de sangre no creyente pero creía más de lo que creía él en aquel librito seréis como dioses no se lo habéis leído e incluso en el arte de amar que es muy primerizo ya se le ve religión y que él no sabía que lo era pero se le ve y aquí en esta expresión vuelve a aparecer el judío con raíces profundas en el Orep o en el Sinaí si no referimos a la religión en sentido más amplio ¿qué dirá ahora? ¿qué es religión en sentido más amplio? si no ha dicho nada ¿y qué es religión en sentido más estrecho? bueno para él es claro aunque no lo diga religión en sentido estrecho es religión con nombre judaísmo es una religión en sentido estrecho es una religión determinada estrecha cristianismo es una religión estrecha para él para los cristianos no maosmetismo es una religión pero si ahora hablamos de religiones de dos años es decir una definición que abarque todas las religiones de la tierra esto quiere decir si hablamos de religión en sentido amplio donde quepan todas las religiones que es lo que hay que hacer y lo que hemos hecho este año en sentido más amplio aparecerá fíjense ¿qué es una religión en sentido amplio? un sistema de oración un sistema de orientación y un objeto de devocia lo pongo porque esto me vale muy bien para la idolatría fíjense la religión decíamos nosotros que es que todas las cosas tienen sentido etcétera pero él lo dice de una forma yo diría psiquiátrica religión es un sistema de orientación lo considero muy acertado bueno primero por lo que decimos hoy por ejemplo orientarse es pues caminarte tú pones aquí te quedas desorientado desorientado aquí te quedas desorientado allí si te puedes quedar sí pero te quedas en aquellas cosas que no se quedan porque la eternidad es un movimiento constante y una fiesta constante bien orientación sistema de orientación y objeto de devoción eso sería para Fromm una definición una descripción de religión y digo que está muy acertado sobre todo desde el punto de vista psiquiátrico el psiquiatra escucha al hombre en este caso a la sociedad que es igual la humanidad la escucha y le ofrece remedios y Fromm dice pues para esta sociedad nuestra para este enfermo que tengo delante y que sufre de tantas cosas pues se le podría ofrecer la religión pero entendida en sentido general la religión es un sistema de orientación es que el enfermo nuestra sociedad sufre de desorientación constante o no siempre preguntamos pero y por qué y si Dios es bueno por qué pero y cómo es posible que Dios pero pedimos brújula orientación para que no me vuelva yo loco en el en el caos en la montaña llena de niebla del mundo necesito orientarme y se me dice bueno pues esto sucede para tal cosa Dios verá yo confío en Dios entonces salgo me oriento bien la orientación la religión para un enfermo como somos nosotros la humanidad es una brújula sistema de orientación y vas por el mundo por un mundo que pues te cubre los caminos como cuando nieva te cubre los caminos y ahora pues mira la brújula mira aquí está el norte quiero ir hacia Madrid pues así esta es la religión vas por la vida no encuentras caminos pero has de caminar estás en la montaña y se pone la niebla bueno pues la religión te orienta va bien te puede curar es decir te evita la locura yo me volvería loco porque yo tengo una montaña donde no ves a dos metros de distancia pues te vas a dar vueltas y llega la noche te vuelves loco para no enloquecer el hombre necesita una brújula y la religión es ante todo brújula bien dicho sobre todo para el enfermo para el hombre enfermo que somos todos bien dicho fíjense brújula me gusta porque primero supone si es un sistema de orientación que el hombre puede ir desorientado primero y segundo que está en movimiento claro si yo estoy durmiendo en mi cama para que quiera una brújula la quiero cuando estoy en la montaña o en el mar es igual en movimiento está bien la idea religión es una brújula incluso cuando porque cuando vas por la montaña y ves claro pues mira te mueves y sin religión funciona bien pero cuando viene la niebla se borran los caminos entonces es la religión es decir da sentido más allá del sentido bueno aceptemos entonces la religión en general como sistema de orientación y segundo como objeto de devoción el objeto de devoción es típico de las religiones todas las religiones tienen objetos de devoción los santos por ejemplo las medallas la cruz la eucaristía incluso las ideas pueden ser objeto de devoción todas las religiones tienen objeto de devoción y la religión cualquier religión aunque sea muy general que sea orientativa de la vida necesita tener unos puntos de apoyo exactamente por ejemplo la brúcula que además de orienta además de que te orienta es objeto de devoción es decir que no me la quite nadie no lo quites la veneras la brúcula es que te salva la vida necesitamos en la vida pues unas ideas unas personas unas instituciones unas formas de ser que sean mojones en el camino y que nos orienten y los veneramos bien también está bien en este punto ya ven ustedes el peligro de la adoración falsa claro la idolatría aparecerá pero en cuanto y ahí sintetizo lo de Trump en cuanto la religión supone un hombre en camino que necesita orientarse y que puede desorientarse punto primero segundo y en cuanto la religión ofrece siempre objetos de devoción que pueden equivocarse es decir yo puedo hacer objeto de devoción algo que no lo sea aparece la posibilidad de idolatría ¿está bien? bueno pues ahora vamos a continuar dos líneas más y verán lo que sale de esta definición en cuanto el hombre llama a religión sobre todo el hombre en peligro ido de sí llama a religión a un sistema de orientación y objeto de devoción entonces hay que decir que ciertamente todos los humanos son religiosos lo cual está bien también lo tenemos dicho en nuestro corazón todos somos creyentes de alguna manera y luego veremos cómo y por qué al final todos los seres humanos son religiosos ya que nadie puede vivir sin este sistema ¿cuál es el sistema? la religión que es sistema de orientación y objeto de devoción ya que nadie puede vivir sin este sistema y seguir cuerdo otra bofetada ¿verdad? o sea los que no tienen religión no son cuerdos son locos ofende no, no ofende porque acaba de decir que no hay nadie que no sea cuerdo todos tienen religión los hombres que no tuvieran religión de verdad de verdad de verdad se volverían locos y uno dice ah pues pues los hay los hay hay locos ¿verdad? pero no no es tan superficial como parece está muy bien dicho el hombre necesita para vivir una brújula por lo menos para los momentos de niebla y segundo y algo que venerar puede ser el hijo puede ser la mujer puede ser el dinero ahora vendrá algo que venerar si no se vuelve loco es decir el hombre no es consistente por sí mismo no tiene la brújula ¿cómo se llama esto ya? y integrada en sí ¿verdad? no viene con brújula hay que comprarla y no tiene un objeto de veneración en sí mismo necesita apoyo su padre su madre su amigo quien sea necesita una ayuda con lo cual está diciendo la grandeza del hombre el hombre es tan grande que no le bastan sus recursos para hacer su tarea si yo pudiera si yo no necesito de nadie para ser yo mismo estoy diciendo mi pequeñez cuando yo digo yo sino una brújula y sino un objeto de devoción es que no puedo estoy diciendo mi grandeza necesito alargar la mano tal es mi tarea que para construirme yo a mí necesito alargar la mano y tener una brújula porque todo el mundo es mi paisaje bien por tanto habrá que decir que todos los hombres tienen religión en el sentido profundo ya que no es posible no tener religión y seguir cuerdo por tanto nuestra cultura también es religiosa ven el enfermo ahora la sociedad contemporánea psicoanálisis nuestra cultura también tiene religión en el sentido general es decir tiene ahora miren lo que ha dicho antes tiene una brújula sistema de orientación tiene un objeto de devoción y ahora viene ah pues entonces no está loca claro el que tiene religión no está loco el que no la tiene si no la tuviera de verdad el que no la tiene la tiene porque si no la tuviera de verdad estaría loco y no están locos todos los que dicen que no creen en Dios nuestra civilización también es creyente tiene religión porque si no no viviría no estaría loca y no está completamente loca nuestra cultura aunque está loquilla no está loca entonces somos creyentes pero fíjense nuestros sistemas de orientación es decir nuestros objetos de religión nuestros dioses ahora aparece la palabra fíjense dioses idolatría nuestros dioses son la máquina la idea de eficacia el sentido de nuestra vida es avanzar con seguridades el dinero la política y la religión son nuestras brújulas habla de religión y acaba diciendo que la religión es una prostitución de la religión eso es todo tenemos religión sí, sí pero el sistema de orientación que tenemos es el dinero el poder el placer la seguridad la religión misma bueno y esto ¿qué quiere decir? hombre que uno puede hacer religión de cualquier cosa y entonces siempre es un creyente pero cualquier cosa es objeto de religión el que hace de cualquier cosa objeto de religión está en dioses falsos como he dicho al principio está en la idolatría que es entonces idolatría intentemos definirla con todo lo que tenemos en la pizarra y nos acercaremos ya a las puertas del cristianismo está en la pizarra y nos acercaremos Gracias.